El mando especial de La Laguna, Arturo Coronel Flores, manifestó que si bien en Torreón hay retos que atender en materia de seguridad por parte de las diversas corporaciones, las cifras de delito, tanto de alto impacto como del orden patrimonial, han ido a la baja. Dice que hay una percepción de tranquilidad y lamenta hechos como el sábado en el que se registraron durante la tarde varios robos a mano armada. Es que lamentablemente es una ciudad grande, Torreón, y es más, no solo Torreón, la zona metropolitana de La Laguna y los cruces son demasiado rápidos, casi un millón y medio de... El general apuntó que en el caso de homicidio doloso, las cifras en lo que va de este año son cuatro o cinco veces menores que las del 2014. Si la tendencia del 2014 para acá pues realmente es dramática, son cuatro o cinco veces menos en lo que son homicidios de la ciudad. Por su parte, tras el panel de seguridad, el secretario del ayuntamiento, Sergio Lara Galván, asegura que de acuerdo con los indicadores, los resultados en las tres últimas semanas mostraron una reducción importante en los delitos de la ciudad y que ha habido campañas de desinformación en redes sociales. También es cierto que de manera muy clara se pretende desinformar a la ciudadanía en ese aspecto. ¿Con qué objetivo se gustaría dar? Pues digo, pues habrá que preguntarles a los que promueven esas campañas. No. Más allá de lo que se ha venido manifestando, también a través de redes sociales, donde se dice, se asevera que no hay coordinación. Tan hay coordinación que además de la vigilancia que tiene la policía preventiva en la ciudad de Torreón, está presente la Corporación de Fuerza Coahuila, están presentes los GATES, tenemos presente la policía metropolitana. Y esa coordinación se da semana a semana en reuniones estratégicas, además del panel de seguridad de indicadores. Y en ese sentido dejar muy claro que se ha trabajado y esa es parte del compromiso y del plan trazado de la Administración Municipal.